Porque siempre queremos que ahorres, tenemos un combo para ti. Closet más cómoda, 49.990 pesos. Ahorra, 14.990 pesos. Home Center Sode, más tu hogar en las mejores manos. Después del 5 a 0 en Barcelona, se viene la revancha. Solo en DirecTV, Real Madrid, Barcelona. DirecTV, único con toda la liga española. Para que te olvides de tu alergia a marzo, nuevamente bajamos las tasas. Saca tu super avance, imbatible, presta de 1.200.000 pesos y paga los 36 votos de 47.990 pesos. Saca la cuenta. ¿Cuánto ahorras? Con presto. Comprobado. Loto es el juego que hace más millonarios en todo Chile. Felicitamos a los cuatro nuevos millonarios de Santiago, Arica y Valdivia, que se repartieron más de 800 millones. Juega Loto con todo. Con CMR Lisa sonríe siempre. Tenemos un millón de razones. Nosotros sonreímos porque la Copa América la veremos en HD. Yo sonrío porque este iPod me salió gratis. Lo canjeé con mi CMR Punto. Nosotros sonreímos porque pagué todas mis cuentas del mes con mi CMR Visa. Y ahora nos vamos de viaje. Hoy sonreímos porque somos un millón de clientes con nuestra CMR Visa. CMR Visa, bajos intereses siempre. Porque vivir sin emoción no es vivir. PTR trae el exclusivo. La Copa América en alta definición. Si las navajas comunes irritan tu piel. Prueba la nueva Gillette MAC 3 Sensitive con su banda lubricante con un toque de aloe. Sus tres hojas corte diamante te dan una afeitada más al ras en una zona pasada. Para menos irritación incluso en las zonas más sensibles. Nueva Gillette MAC 3 Sensitive. Olvídate de marzo con tu avance irresistible. Más fácil, rápido y sin trámite. Pide 60 mil pesos en siete cuotas de 9 mil 990 pesos. Solicítalo en todas las cajas de la tienda de lunes a domingo. Y consulta por otros montos. Desde 5 mil pesos. Y también acumula Ripley puntos. Me fascina Ripley. Hay personas que se esfuerzan día a día. Que dan lo mejor de ellos y más. Personas que se la juegan por Chile y dejan su hueco en nuestra historia. Personas que cuando se levantan, lo hacen para levantar a un país entero. Para ellos, gracias maestros. Easy Hogar y Construcción. ¿Te imaginaste que un supermercado podría ser tan entretenido? Ven a la zona Tecnolíder. Todo electro en 11 cuotas, precio contado. Sin pie y sin intereses, pagando con tu tarjeta presto.